No todos los días se tiene la oportunidad de grabar un M5 F90 Y hoy tenemos esa oportunidad Gracias a Escuderia Navarro nos prestaron el carro Les llegó una de las cuatro unidades que están disponibles en Colombia Esta es la más completa, la más equipada, la que viene con pintura Frozen Y está aquí en Pitstop Mi nombre es Federico y ya les dije que esto es Pitstop Y nada, estamos con el BMW M5 F90 LCI Hablando de la parte estética de este M5 Tenemos acá detalles que si bien alguien que no sepa que está ante un M5 Tal vez no se dé cuenta que tiene un M5 enfrente Porque es bastante discreto Lo único que nos hace dar cuenta que estamos en un M5 Son los emblemas acá en la parrilla Tenemos todo el marco de la misma parrilla en color negro Estos rines de 20 pulgadas Que son de 20 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás Tal vez sean los únicos detalles que nos digan que estamos en un M5 Y esto puede estar bien para muchas personas Porque tienen un carro literal bestial Pero es un carro muy discreto Otro de los detalles de esta unidad en concreto Es que tiene los calipers en color rojo Que esto es una opción de fábrica No vienen de serie De serie vienen con los calipers azules También tenemos las luces Matrix Siguiendo acá por el lado tenemos carcasas en carbono El techo es completamente también en fibra de carbono Y acá atrás tenemos también muy pocos detalles Que nos dicen que estamos ante un M5 Obviamente las cuatro salidas de escape están presentes Con un difusor en color negro Tenemos acá este spoiler también acabado en fibra de carbono Las luces están tintas oscurecidas Para darle un poco más de agresividad Y obviamente los detalles M5 Competition Acabados en negro Que para los que no sepan Todas las versiones Competition Vienen con emblemas oscurecidos Si me lo preguntan yo aquí voy súper cómoda Porque Federico va manejando Y yo acá tengo mi espacio Recordamos que los M5 surgieron como los primeros sedanes Con motores deportivos de alto rendimiento Entonces primero fue el E28 Fue la primera generación En la segunda generación Ya se introdujeron los motores V8 Ya para la tercera generación Está el E39 Que es considerado uno de los mejores M5 de la gama Este F90 tiene una característica Y es que se ofrecía la versión normal El M5 a secas Se ofreció también la versión Competition Que es esa que estamos acá Que eleva la potencia a 625 caballos de fuego Y por último está el CS Que el CS es esa edición especial Si se le puede llamar así Que reduce el peso completo del conjunto De más de 175 kilos Esta unidad pesa 2 toneladas Pero con ese V8 S63 Créanme que es una cosa espectacular La razón de compra de un M5 realmente es lo que tenemos acá El motor En este caso estamos con un S63 V8 4.4 litros Que entrega 625 caballos de fuerza Y 750 Nm de torque Un dato importante de este motor acá Es que los dos turbos están en la parte del medio de la V Imagínense la V acá Acá están los dos turbos Esto genera dos cosas La primera es una mayor respuesta Porque el turbo está mucho más cerca a la admisión También genera más temperatura Pero pues en BMW dicen Desde que funcione bien No me preocupo por temperatura Me veo un poco más En las sensaciones de manejo Y en el desempeño Este carro es capaz de hacer un 0 a 100 en 3 segundos Aproximadamente Velocidad máxima limitada a 250 kilómetros por hora Que... Ok Yo se lo hubiera dejado un poco más alta No es el caso Y también tenemos Una caja ZF de 8 velocidades Que como ya se dieron cuenta Podemos mandar toda la potencia al eje trasero Y realmente hacen que este carro Sí sea bastante divertido Bueno, para la cuarta generación Fue el primer y único motor V10 de esta gama Que fue un motor traído de la Fórmula 1 Para la quinta generación Se comenzó a implementar de nuevo los V8 Pero esta vez 3 turbo de 4.4 litros Este M5 también nos incluye Los clásicos botones ya de los M Que son el M1 y el M2 Totalmente configurables Para nuestro setup ideal de manejo Y también tiene la particularidad De que de serie Todos los M5 van a ser X-Drive Pero en este caso Tenemos la opción De pasar toda la potencia al eje trasero Pero para mí es el carro ideal para papá Tiene mucho espacio Si la señora quiere ir atrás Puede ir bastante cómoda con los niños Eso está muy bien Y también tiene la opción de las 5 sillas El CS que es la versión más deportiva Sí, tiene menos peso Tiene más elementos en carbono Se podría decir que es un carro Mucho más de circuito exclusivamente Pero este combina ambas cosas Y las hace muy bien Este M5 también tiene la particularidad De que tiene 3 modos de manejo En el motor Tenemos el modo Efficiency Tenemos el modo Sport Y tenemos el modo Sport Plus Que en estos dos últimos Es donde activa las válvulas de escape Y suena la verdad Una cosa absurda El sonido está muy bien Sí quisiera que fuera un poco más alto Porque estamos en la versión más completa En la versión que también pone los emblemas negros No es el caso Pero suena lo que tiene que sonar Acá si uno quiere despertar a todo el vecindario Cuando lo prende Cuando lo acelera Lo va a lograr No de una forma tan escandalosa Si es cierto Pero lo va a lograr Y bueno Acá hacemos una pequeña pausa Para presentarles a todo el team Que tiene un fichaje nuevo Hola, ¿cómo van? Acostúmense a verme por acá Porque voy a estar acompañándote a hacer los reviews ¿Cómo te llamas? Valeria Ella es Valeria Para que estén pendientes ahí de Instagram Sobre todo Que va a salir mucho Aquí está Julián Nuestro camarógrafo Que lleva ya como mucho tiempo acá Ya hasta que se jubila Pero bueno Ahora sí Continuemos con el video del M5 Bueno Este Mexico Competition Es único en Colombia Ya que tiene un equipamiento opcional Comencemos con la pintura Que es una pintura mate de fábrica Se llama Pintura Frozen Adelante Las sillas Tienen calefacción Ventilación Ventilación Y masaje Para los pasajeros que van atrás Tienen dos pantallas Estas pantallas tienen acceso a multimedia Acceso a navegación E información del carro Las cortinas son estándares Y la cortina trasera Es eléctrica Otro detalle de lujo De este M5 Competition Y también Es equipamiento opcional Son estos ambientadores Que tienen incluidos Que simplemente Los tienes que poner Acá en la guantera Y ya El carro queda volviendo A un aroma Muy insignia Que tú puedes elegir Según tus preferencias Y bueno Hasta acá el video Del M5 Competition Recuerden que lo van a poder encontrar Solo en Escudería Navarro Esta unidad Que es la mejor Que está en el país ¿Algo más por decir del carro? Es un carro muy equipado Con un gran B8 Que suena espectacular Nada Nos vemos en la siguiente Con un video nuevo Bye bye Chau